A mis jugadores, gran partido dimos, ya lo otro ya es normal con este árbitro, con este árbitro es normal para nosotros, ya sabemos que donde nos encontremos este árbitro vamos a sufrir mucho, porque él realmente ya lleva tres partidos, Sushi, Petapa y S, que donde él prácticamente nos perjudica, nos perjudica con las expulsiones. Entonces, nosotros no tenemos la culpa de que él venga y haga un mal trabajo, él no se puede venir y hacer un partido como el que hizo hoy el árbitro, los dos equipos estaban bien, creo que las expulsiones que nos hace yo creo que son injustas, pero satisfecho con el trabajo, a pesar de que nos quedamos con 10, fuimos mejores que ellos en todo momento. Al final el resultado, pues el desgaste y quedarnos con 8 prácticamente, era difícil, ¿no?